Hola, este vídeo será algo distinto a lo habitual. Por el especial 1000 suscriptores haré unas preguntas y respuestas relacionadas a mí y el metro. Empezamos por los números 1, 2 y 3 de seguido. Me llamo David, tengo 18 años, nací el 16 de septiembre de 2005 y vivo en Mirasierra, aunque nací en O'Donnell, aunque tengo... Bueno mis padres otra casa en el pueblo al sur de Madrid, típica casa de verano es por eso que estoy tanto en TFM, me pilla muy cerca en bus. Número 4. Empecé en Youtube simplemente para ver mis propios vídeos para evitar la galería, que eso de que acabe un vídeo y se pare o etcétera me molestaba, así que decidí subir lo que tenía y aquí estoy ahora. Número 5. Mi color favorito es el verde, pero para vestir es el negro, blanco o gris. Número 6. Estudio una FP de Administración y Gestión. No me gusta, pero es lo que había la verdad. Número 7. Esta es relacionada con la anterior. Me metí a FP ya que en el Insti no veía salida, además que era típico estudiante medio cani que siempre la liaba en clase. De hecho me expulsaron dos veces. Incluso en 2020 me pusieron a limpiar el instituto pero con la pandemia y la cuarentena solo estuve una semana y media y no un mes que era el tiempo que me pusieron. Número 8. La serie que más admiro, quiero es la serie 6000, Entenderme. Literalmente la usé por primera vez cuando tenía 21 días de vida hasta los 7 años de lunes a viernes. Obvio se crea un vínculo en 7 años y luego que la usaba de vez en cuando. Entonces nunca me olvidé de ella mientras que la serie que más odio entre comillas es la serie 3000, no digo más. Número 9. Como dije antes al usar tanto las series 6000 estuve 15 años viviendo en Arganda y que mi abuela vive en Rivas. Entonces era por eso que me hacía ese viaje. Luego en octubre de 2020 me mudé aquí a Mirasierra. Número 10. Me encantaría visitar cientos de ciudades y países del mundo especialmente casi toda Europa. Número 11. Hablando de Europa no soy español 100%, me considero una menestra europea ya que poseo tres tipos de sangre. Española neerlandesa de los Países Bajos y una que os dejo que la adivinéis, pista es del este de Europa. Número 12. Se me cambian los ojos de color. Tengo una cosa en mí que me gusta bastante ya que depende de la estación del año se me cambia los ojos de color. Por ejemplo en primavera y verano son azules mientras que en otoño e invierno son verdes. Aunque a veces se vuelven locos y un día es de color que no corresponde a su estación. Hoy 10 de julio son verdes y tenían que ser azules. O en navidad que me acuerdo que eran azules y tenían que ser verdes. Número 1 más 3. Mi comida favorita también depende de la estación del año jejeje. Por ejemplo en verano me gusta más la fruta ensaladas y barbacoas y en invierno más los platos de cuchara y calientes como la sopa. Número 14 y 15. Mi comida favorita entre muchas que tengo es la pizza, las galletas, el kebab o las patatas asadas. Mientras las que no me gustan son las lentejas, el conejo o el 99% de pescado. Número 16. Los únicos pescados que me gustan es el atún y la trucha. Número 17. Tengo dos perros. Número 18. Mi estación favorita del año es el invierno y odio el verano o sea en verano sudas, hay calor, hay mosquitos, no puedes dormir, etc. 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 Número 19. No veo la tele, siempre veo YouTube, Netflix o Amazon Prime. Número 20. Mis series favoritas son la que se avecina y aquí no hay quien viva míticas de España. Número 21. Mientras que de películas diría que Scary Movie, Parque Jurásico entre otras que ni me acuerdo del nombre jeje. Número 22. Me gusta tanto Colacao como Nesquik. Número 23. Me gusta más la playa que la montaña. Número 24 y 25. Ahora mismo no tengo pareja, tenía pero lo dejamos amistosamente, tampoco quiero prefiero liarme con quien quiera sin serle fiel a nadie o darle explicaciones. Número 26. Normalmente prefiero las fiestas en verano, pero en invierno prefiero quedarme en casa con la manta a mis perros y viendo YouTube u otra cosa. Número 28. Mi animal favorito son el perro, la cebra, la jirafa y las serpientes. Número 29. Les tengo miedo a las arañas al rechazo y a perder el móvil XD. Número 31. Soy bisexual, o sea dicho claramente me tiro a un tío a una tía. A mí me enseñaron a comer de todo jaja. Y si eres homófobo o posees una mente tercermundista te invito en pocas palabras a irte. Número 32. Mis estaciones de metro favorito entre muchas son Puerta de Arganda por su forma de óvalo y porque es donde se encuentran más modelos de metro, Príncipe Pío por su distribución, Puerta de Toledo por su curva. Chueca por su colorido entre otras. Número 33. Tengo un gran problema, y es que estallo en nada. Por ejemplo lo que a ti te molesta un poco a mí me joroba bastante, Mientras lo que a ti te hace enfadar un montón a mí me saca de mis casillas y puedo llegar a gritar hasta quedarme afónico, Insultar como si no hubiese un mañana o romper cosas, lo sé parezco un loco, pero no. Es muy común. Número 34. Mi número favorito es el 12 y el 23. Número 35. Odio las matemáticas y no sé nada de ello, o sea yo sumo uno más uno y me dan decimales. Mientras las que más me gustan son y geografía soy bastante bueno en ellas. Número 36. ¿Un secreto confesable? Solo diré que es para mayores de 18 y que el 5,500 no tiene cámaras estaba vacío mi amistad con ganas de jugar y el 6,000 de después con las cámaras rotas menos mal Dios mío. Número 37. Como me conoce todo o casi todo TFM. Bueno para esto tenemos que irnos a julio del año pasado. Yo estaba llorando en Puerta de Arganda por un ligue. Lo sé menuda mier. Y pues le pedí a un maquinista que fue al primero que conocí un pañuelo. Y bueno de ese pañuelo a los días le dije que gracias que no sé qué tal y otro día le pedí agua y entré en la garita y ya pues le dije que si me puedo quedar y me dijo que sí. Y al día siguiente, creo, le dije que si cada vez que nos viésemos la apetecía hablar y tal. Bueno pues ya todos los días que coincidía con él hablábamos de trenes y nos contamos cosas nuestras. De ahí me vieron más maquinistas con él y de ahí conocía 2, 3, 4, 5 hasta 8 que creo que son los que me conocen ahora. Hecho cada vez que veo la serie 6000 casi al 100% de las veces me toca saludar o despedirme. Otra cosa buena es que sé muchas cosas que un pasajero normal no sabe de hecho ni siquiera las puedo contar por aquí o todavía. Otra cosa buena es que nunca pierdo un 6000 a pesar de que el semáforo esté en verde o las puertas cerradas o ambas siempre me dejan en taz. Y menos mal con sus frecuencias. Número 40. No, no tengo hermanos pero me hubiese gustado pero cuando iba a ser posible vino la crisis y me quedé como hijo único. Número 41. Lo que más me gusta hacer es dormir, salir por ahí, jugar con mis perros, estar con mis amigos, jugar a la play y estar en la piscina o tomando el sol, el jardín o conocer gente o sitios nuevos. Número 42. Me gusta ser yo mismo y no fingir ser algo que no me gusta ser o hacer. Es por eso que en este vídeo hablo más de tú que formalmente. Obviamente no soy así, siempre depende de la situación. Número 43. Hablo español obviamente, inglés e italiano y el otro idioma que os dejo que lo adivinéis. A pesar de tener origen y sangre de los Países Bajos, no sé neerlandés pero bueno, sé un poco de alemán pero por los viajes que he hecho con mi familia se puede decir que ha sido el traductor vaya. Número 44. Me gusta más la ciudad que el campo. Y por último número 45. Mi helado favorito es el de menta y chocolate, obviamente te invitaré a uno.